Salmo 92 Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en la guitarra con sonido melodioso. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozaré. Cuán grandes son tus obras, Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Que aunque broten como la hierba los impíos. Y florezcan todos los que hacen iniquidad. Serán destruidos para siempre. Pero tú, Jehová, eres Altísimo para siempre. Porque he aquí, tus enemigos, Jehová. Porque he aquí, perecerán todos los que hacen iniquidad. Serán dispersados. Pero tú aumentarás mi poder como el del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los malignos que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es recto. Mi roca, y en él no hay injusticia.